... Vilma Trujillo García de 25 años, permanece en estado de coma en la sala de cuidados intensivos del hospital Enifonseca, tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo, luego que fue lanzada a una hoguera como parte de un perverso ritual de una iglesia evangélica, en el cortesal, jurisdicción de Rosita, porque según el pseudo pastor Juan Gregorio Rocha Romero, la joven estaba endemoniada. Cuando yo me fui a trabajar, pues ella quedó en la casa, y ya cuando llegué allá donde ella, ya pues ella ya no hablamos pues nada con ella. Díganme a liberar, dijeron, porque ella estaba endemoniada. Médicos del hospital Enifonseca le explicaron al afligido esposo que la joven presenta quemaduras en cara, piernas y brazos, y la profundidad de las mismas la hacen incompatible con la vida. Sí, me dicen pues que ya está, ya no tiene cura, y porque dicen que están cogidos los pulmones, aquí los riñones. Por esa parte pues me siento a andar preocupado yo pues porque, como yo nunca había salido a esto, a esta tragedia. Desde la psicología no consideramos que existan demonios en un ser humano. Desde la psicología consideramos que cuando se le transfiere a la mujer que tienes un demonio en tu cuerpo, se le está violentando un derecho a pensar y a decidir. Es así que se está ofendiendo la inteligencia de un ser humano, ¿verdad? Porque si vos le decís a alguien que tiene un cuerpo extraño en su cuerpo, pues probablemente se lo va a llegar a creer y vos vas a acceder a que este tipo de personas hagan con vos lo que quieran. Entonces... Aquí quien necesita un tratamiento psicológico es el pastor. ¿Por qué? Porque puede ser que esté moviendo sus traumas internos, los esté proyectando en personas, y está viendo al diablo donde quizás lo que hay es un problema afectivo, un problema traumático, una situación de personas que están padeciendo algunos trastornos mentales. Entonces, diríamos, hablando de psicología así un poco, el paranoico lo que hace es que mira la realidad, pero la interpreta según sus propios patrones. Uno ve la realidad en la realidad misma. Acción 10 confirmó que el pseudo pastor Juan Gregorio Rocha fue detenido por la policía de Rosita el pasado viernes junto a cuatro personas que participaron en este perverso ritual. Esto es parte de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, esta es una forma más de manifestarse. Este señor es un hombre agresor que tiene que estar en estos momentos ya detenido. Hasta el momento, pues, hay un delito claro que son las lesiones gravísimas provocadas en esta compañera, pero que puede haber otro delito más, es decir, un concurso de delitos, porque lamentablemente, según declaraciones, verdad, en algunos medios, la compañera tiene el 85% de su cuerpo quemado y que no hay probabilidades de vida. En ese sentido, pues, nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que este agresor sea detenido, al igual que sus cómplices, porque los demás actuaron en complicidad con él. Los cinco podrían enfrentar juicio en las próximas horas. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.